vamos a mostrar hoy cómo nos mandamos una baña cauda pero al disco una baña cauda al disco bueno por empezar esto no tiene que ver con esta baña cauda tenemos acá a ver ¿qué es esto? parece espianata espianata, rellanito, acá hay un queso burga, parmesano ajo, anchoa, pará esto es una especie de plantación de ajo, son cuatro cabezas de ajo cuatro frascos de anchoas, las elegí alguna vez, son como lomos distintos estas son las anchoas realmente que a mí me parten la cabeza no, no, está perfecto, ni mucho ni poco, ahí está, perfecto ¿qué trajiste vos? no, estas son cosas para el cumpleaños, son sorpresa y me corta el pelo encuentro cuchillero al mediodía y a la tarde y a la noche cumpleaños bueno, ¿cómo te va Juan Cristi? ¿contento de estar? contento de estar le está dando la cerveza, Wattweiser seguramente, ¿y vos también? Wattweiser todos toman naranjada y el polvo de naranjo nada, otro invitado el ruso, saludando a cámara, ¿cómo te vas? ¿qué decís Rusito? todo bien, todo tranquilo vení, no te quedes otro lado sola, vení estamos acá encerrados eh amigo, liberá, dale eh amigo, eh amigo, buen día qué bueno que fuiste venir hola, y mira el que está ahí, espera mira, mira miren que Christian Grax, encuentro cuchillero vos te venís, ¿no? maravilloso, ¿cómo te va? dulzura, ¿qué decís? ¿bien? bueno, me alegro bueno, ahí está, salve de la cámara, un pulgar arriba, ahí está a comer, eh, y a cortar ahí vamos bueno, aún a pesar de la lluvia, nosotros nos estamos mandando una baña cauda al disco bueno, ahí está bueno, ahora así no perdón tiempo el pedo, ahí está listo, fantástico bueno, ahora va la anchua y el ajo mira que olorcito, va saliendo, ¿eh? sí, está bonito bueno, ahora va saliendo, ¿oh? sí, está bonito Manteca, manteca. ¿Van las dos? Vale, ahí está. ¿Van las dos? ¿Van las dos? ¿Van las dos? Ahí está. A ver. ¿Tacando? ¿Listo? Sí. Vamos, Chiqui, por favor. Permiso. ¿Van las dos? Sí. Vamos a hacer un poquito. ¿Van las dos? ¿Van las dos? ¿Van las dos? ¿Van las? ¿Van? No. 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 Corriente Te hablo hace por lo menos 10 años Él está armando una chacra con cabañas Y quiere hacer todo medieval Que vos por ejemplo haces un tour Venís de donde vos quieras Él te provee todo Se había armado una cota de malla Para recrear toda la vida medieval Con combates, luchas, peleas en bares Todo como una... Peleas en bares Claro, en el lugar especialista El tema de recreación histórica Eso es lo que quería hacer Yo tengo un grupo de recreación que es visigótica A mí me gusta la España medieval Yo soy fanático de la España medieval Para mí todas las... Me gustan los vikingos pero hay toda una vikingofilia ahora Que me parece muy de la televisión, viste Saluda, amigos Claro, me gustan los vikingos Claro Empezó con el metal, los vikingos y las espadas La relación del metal, los vikingos, las espadas Bueno, ya venía la duda ¿Cómo va la cosa? ¿Le gusta? ¿Pulgar arriba? ¿Pulgar arriba? ¿Sí? Vamos, todavía Ahí con la live Bueno, y para rematarla Cuando ya el disco ya se consumió Miren cómo quedó Acá Esto Para rematarla Una vez que el disco terminó Que así ya vieron cómo ha quedado Ahí estuvo Christian Grax Con Nomi Que está llorando por el humo Pero le puso ahí al rescoldo ¿Qué le echaste a Nomi? Y puse Envueltos en aluminio Una berenjena Un par de rebanadas de calabaza Y una cebolla Y después puse una cebolla sin aluminio A ver qué pasaba Si querés dejarlo más cerca Así le puedo Que da miedo en general pegarle a la madera Pero no tengas miedo De pegarle a la madera Así Y como Lo más bajo Porque por naturaleza Le vas a pegar más arriba Así que ¡Bien! ¡Bien! ¿Sabés que lo que hiciste tú de nuevo? ¡Fedo! ¡Fedo de Ligianito! ¡Fedo de Ligianito! ¿Sabés de qué era? ¡Fedo lo llamo! ¡Fedo de Ligianito! ¡Exactamente! ¡Vamos todavía! ¡Fedo de Ligianito! ¡Fedo de Ligianito! ¡Si no hubiese sido más poético! ¡Fedo de Ligianito! ¡Fedo de Ligianito! ¡Feliz! ¡Está con todo, Fede! ¡Fede, hijo, está con el chido! Sí, es la capucha. Esa ¡No! ¡Increionante!